Ya esta en la Granada Hola gente, saludos a la camara Bienvenidos a la muerte señores A youtube y luego saco youtube feo así Vas a salir eh, tal cual lo estoy diciendo Por lo cual, pues avisa como se llama el canal Tu buscas hoy distrito 1983 En youtube es mas facil Pensé que iba a poner Algo porno Hombre te puedo poner porno Si es que te saco una foto y te pongo algo porno Siempre es lo mismo Tio no se, creo que eres rojo y tengo que dispararte Ah coño, perdón, pensé que eras rojo Por algo, tiene algo rojo no? Si, de sangre Vamos a probarlo a ver No se, a mi una marigante me mato dos veces Y digo, por mordes eres rojo Esta que es para después? Es por el pañuelo eh Esto es para después? Hombre No, no O mi que sentía si tiene pene? Pene duro ¿Cuál es tu no? Si, perdón, pensé Pero otra vez, hijo Se le cayeron las rojas Se le cayeron las rojas Se le cayeron las rojas ¿Dónde va a ser? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Lo siento, pensé que era negro Pero tan bueno eh ¿Cómo lo pintaste? Sí, pero porque estaba, me va a morir Claro, lo compré de segundo, compré dos Me regaló uno, compré de negro Como él siempre va de equipación negro, se lo regalé a él Y se estaban medio mechados o tal Lo medio limón Ah, sí, estaba muerto No, no, no ¿Tú disparaste? Hombre, es verdad ¿Disparaste? Muerto, muerto Buenas, buenas Esa es la cosa Ahí la cuchilla está Mira que disparaste Por la próxima vez te disparo Venga ¿Le sobran cuchillos? Yo tengo una, yo tengo una estaca No es muy en el cuello ahí Loco, yo voy a traer, te lo juro por Dios La mierda del pico del Minecraft Y voy a hacerle a alguien así, te lo juro Ah, es verdad que lo tienes Yo te lo juro que tengo que traer esa mierda aquí para la risa Mi mano tiene un cuchillo de esto de... Mi mano tiene un cuchillo de esto de... Mi cuerpo es fuerte No tiene nada de light Una, dos Una, dos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, vamos Jajaja Otra oportunidad Jajaja Yo se voy a matar a gente si no pongo el cargador Hombre A ver Hombre A veces pasa A mí me ha pasado estar así Eh... Seguro puede Yo, eso es... Mítico Hacer así, lo tienes delante y dices Oja, está muerto No Haces nota Te mata Y tú me cago en la puta Seguro puede En el fondo Tienes con un colega Medio así poco En la tierra Vas a apuntar a uno Y está ahí Pues pasó, eh Seguro para atrás Seguro para media hora Y digo Yo coño el cargador Lo encontré de pichirí para los dos Cuarto Te acuerdas Te acuerdas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Como ya había roto la guprútea moto Un poquito de roto no te hizo nada No te metas en medio No te metes en medio Como que ya iba para allá Esto seca Tu me puso un arte sano No te metes en el barrio Yo antes era un guerrero como tú Hasta que me tiré en una pierna Cuando te salga del nabo ¿Pero por qué tienes que romper algo que te ha roto? Está mejor, mira, eso es rico Voy a confiar en la peña, voy a dejar el tico-tico y el gas aquí ¡Listo, ya! Sí ¿Eh? ¿Qué? Sí ¿Hola? Algo así, la otra partida que fue conmigo ahí ¿Está todo escondido? ¿La dispara a él sin querer? Pero, pero, tú fíjate que está grabándote, no para Ay, no, ya contigo no está muy bien ¡No, no! ¿Qué, no, esquina? Un pan en uno Antes de un tercer punto muerto, esperate y tú el latigazo que te voy a dar con esto ¿Vos gusta una vez esa que esta? Sí Lo que te puja es allá ¡Sale en cadena! ¡Yo te voy a dar la cuaja con la mano! No te lo debas ahí como eso Mira ahí, voy a ir aspiradito, eh Tipo, hijo Mira, mira Si te preguntes, ¿es una granada larga? Es una granada larga Oye, si la puedes lanzar a alguien así, no puedes quejarse Ey, ¿quién es el hijo de puta? No, 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 no Muere, muere, por si acaso A la verga, vio Vale todo? Vale coñinera Arriba no vale, eh Arriba no, solo esta CQV, toda esta parte Vale, yo soy tuyo, vale Ey, ey, en el culo de adelante, cabrón Ya que estamos mariconos, venga a todos pa ver Escudo Bueno, ¿qué vimos con vosotros? Todo tuyo Suerte en la batalla Nos vemos al final ¡Catorce! ¿Quién va a ir por ese CQV? ¿Cuántos son ustedes? ¡Veinticinco! ¡Veintiocho! Agarra veintiocho Sí, pero ellos son camperos, así que valen por quince ¡Veinticinco! ¡Vale! ¡Veinticinco! 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 No hay que disparar la de... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y arriba uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!